¡Mujer conciente! ¡Se unen conciente! ¡Mujer conciente! ¡Se unen conciente! Carmen, Diana, Rosalinda y Ari son mujeres que este 8M salen a marchar, a levantar la voz. Salen a las calles a gritar que el ser ignoradas y revictimizadas las ha llenado de coraje y empoderamiento para seguir luchando por su causa. Carmen Volante busca a su hija menor, Pamela Gallardo, quien desapareció en el kilómetro 13.5 de la carretera Picacho-Ajusco al asistir a un festival de música electrónica. Y poco más de seis años después, no tiene ni una pista de su paradero. Hoy, hace seis años Pamela no regresó a casa. Hoy, hace seis años, seguimos luchando. En ese camino de 64 meses, la salud de Carmen se ha visto deteriorada. Y aunque quiso, ya no pudo asistir a las últimas jornadas de búsqueda ciudadana que organizó la familia en un predio de la Jusco, cerca de donde desapareció la joven cuando tenía 23 años. Y donde hasta el momento han encontrado 10 elementos óseos. ¿Cuántas búsquedas han hecho en la Jusco? Familiar. 500 hijas. Con nuestros recursos, con grupo de acción, que es el que lleva el caso de mi hija Pamela. Por la sociedad, por muchos compañeros, reporteros, madres que vienen a apoyarme para hacer búsqueda. ¿Cuántas brigadas de búsqueda con autoridades? Brigadas con autoridades hemos de hacer ahorita cinco años, ocho meses. ¿Qué te gustan? ¿20? ¿30? Una de esas madres es Rosalinda Sandoval, quien llegó al lugar para ayudar en la búsqueda de Pamela sin conocer a Carmen. Ella es otra mamá rastreadora que busca a su hijo Leonardo, quien desapareció a los 20 años, el 15 de mayo de 2022, en San Miguel, a Jusco. Este mismo círculo de ignorancia que nos ignoran y todo eso, a lo menos a mí me ha hecho empoderarme y a lo mejor por medio de otra plática, otra plática, ir aprendiendo más, porque voy aprendiendo más. Yo no sé de leyes por qué no estudié, pero ya tampoco ignorante no lo soy. No lo soy, porque si algo en esto hemos aprendido es a levantarnos y a hacer, ahora sé que a levantar nuestra voz, nuestra voz. Tengo la plena seguridad que mi hijo no se fue por su voluntad. Nadie se va ni se pierde por su voluntad. A mi hijo se lo llevaron. Y ese es el coraje, la rabia, el empoderamiento que me dan, que no se vale. Rosalinda perdió su trabajo como empleada de intendencia al exceder el número de permisos que necesitaba para trámites en la Fiscalía, Comisión de Búsqueda y Búsquedas de Campo. Ahora, con la ayuda económica del resto de sus hijos, se dedica a buscar literalmente debajo de las piedras algún indicio sobre su hijo. A nosotras las mujeres nos ven como débiles, o sea, como que a veces nos hablan fuerte para querernos empoderar. Yo a lo mejor yo no pido de favor, yo exijo. Hacemos la voz ante todo, ante todo, ante violaciones, injusticias, toda injusticia, que no nos quedemos calladas. Como Carmen y Rosalinda, Diana Luz y Ari también son madres. Pero su lucha es diferente. Ellas dos tienen un mismo objetivo. Defender los derechos de sus hijas. Garantizarles una mejor calidad de vida, logrando que sus padres cumplan con sus responsabilidades y les den pensión alimenticia. Pese a lo peligroso que Diana asegura es ser activista en el país, busca que las mujeres puedan maternar con dignidad y libertad. Por eso, fundó el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, al que pertenece Ari, para quien maternar de forma autónoma no ha sido sencillo. Todos mis horarios, mi tiempo, mi dinero, todo está enfocado en mi hija. La maternidad es estar en un estado de alerta permanente, que maternar así es muy desgastante. O sea, realmente hacemos de lado nuestra vida personal, nuestra formación académica, nuestro desarrollo profesional, para estar siempre al pendiente de nuestros hijos. Ari creó una página llamada Amiga Pide la Pensión, en la que comparte memes sobre los deudores alimentarios que comenzaron a hacerse virales y se volvió un refugio para decenas de mujeres que pasan por la misma situación. Es increíble lo enriquecedor que es conocer a otras mujeres que luchan. Creo que en general juntarte con mujeres es lo que te empodera. Carmen, Diana, Rosalinda y Ari ya perdieron el miedo y este 8M levantan la voz por las que ya no están y las que aún tienen temor. Perdí el miedo y la vergüenza de ser juzgada y la vergüenza ha cambiado de bando. Que no decaigan y que estén fuertes y estén al pie del cañón sobre la búsqueda. Que si no es en una, es en otra, es en otra y que no pierdamos nunca la fe. No hay que perder la fe, porque la fuerza del amor nos va a ayudar a encontrar a nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.